Básicamente es una exposición en un ámbito de arte contemporáneo, como es el Espacio de Arte de la Fundación OSDE, y en donde precisamente hay una idea de llevar algo que supuestamente está en un ámbito que es muy cerrado, que es el cine. Entonces es una exposición de cine dentro de una galería de arte. Y a partir de esto hay como ciertas temáticas que trabaja el artista Andrés de Negri en relación con su propia historia personal, lo que podríamos hablar que es un tipo de autorretrato documental, y por otro lado y como toda una visión y lectura, no solamente de la historia argentina, sino del cine como tal. A partir de eso hay dos o tres ideas que son interesantes y que pienso que son importantes para que la gente vea esto, porque es algo inédito en lo que puede ser exposiciones de artes en el país, y es que es una exposición de cine con maquinaria de cine. Normalmente se habla mucho del efecto cine, es decir, estar llevando instalaciones y diferentes estructuras audiovisuales, pero con infraestructura de video, de digital, de plasmas, como tantas muestras que hubo este año en Buenos Aires y que hay en estos momentos un par. Y acá, a diferencia de esas muestras, es por un lado cine mostrado desde una máquina de cine, que está como valor escultórico, y como podríamos decir que es una exposición de luces y sombras, y en donde a partir de los proyectores, de las películas, de las luces, de las sombras, uno entra en un mundo fantasmagórico en donde podría ser un recorrido, no solamente por una historia argentina a través de sus archivos, sino por la historia personal del artista, en donde como que pone en juego una cantidad muy grande de elementos de su historia personal, y los pone como esto que podría armar un rubro que sería el autorretrato documental. Andrés es algo que podríamos llamar un realizador audiovisual, o que trabaja con artes audiovisuales y que ha incursionado en diferentes rubros, porque ha hecho video, ha hecho cine, ha hecho instalaciones multimedia, ganó el premio Mamba Telefónica con una obra en tiempo real, este año ganó el premio del Banco Itaú, o de Itaú Cultural, con una de las obras que está acá, que es una de las versiones de Éramos Esperados. O sea que creo que es un nuevo tipo de artista, porque podríamos clasificarlo o denominarlo, ponerle etiqueta que nunca es agradable, como vidiasta, como realizador multimedia, como realizador cinematográfico, como alguien que incursiona y atraviesa transversalmente toda la historia de los medios audiovisuales, analógicos y digitales de este último siglo. Hay 17 proyectores de cine, Super 8, 16, 35 milímetros, esas máquinas de cine a su vez, trabajan con todo un material operado desde diferentes soportes, que podríamos decir el video, el digital, la vuelta al cine, la filmación sobre instalaciones en diferentes medidas, de lo que podrían ser los metrajes y las medidas del ancho de la película. Y a partir de eso, precisamente hay toda una recopilación de archivos históricos, de documentales, de ciertos sucesos importantes como hubo en el país, tanto como una alegoría a lo que fue la primera filmación en la historia del cine argentino, que sería la filmación de La Bandera, que se hizo en 1897, que la hizo Eugenio Pee, poco tiempo después de que llegaran las máquinas de Lumière y de Edison a Buenos Aires. A partir de eso, hay otra vertiente, que es así absolutamente fascinante, que es que el autor recicla y reconstruye toda una historia personal alegórica en base a portales, dibujos, cuadernos de la infancia, toda una serie de gráficas y podríamos decir de recuerdos mediatizados que se convierten en película y en donde precisamente se abre una combinación fascinante entre lo que podría ser la historia argentina como tal y la historia de una familia en Argentina a partir de ciertos años, entre ellos varios muy complicados y difíciles, como fue el de la dictadura militar.